Bueno, pues buenas tardes, ya esperemos que les dé tiempo a llegar a los que fueron al Museo Piñole. Hoy les damos la bienvenida aquí al Museo Casa Natal de Jovellanos. Yo soy Saturno Bal, bueno, al ser de Gijón ya casi todos me conocen, pero por si acaso no me presento, soy el encargado de las colecciones del Museo. Hoy reiniciamos aquí el ciclo de conferencias de la serie La Colección al Detalle. Ya se habían celebrado dos en el Piñole con distintos invitados, Ramón Lluís Vande y Juan Antonio Bonet. Y hoy reiniciamos, después de la pandemia, reiniciamos el ciclo aquí. Esta serie de conferencias, que llamamos así, como decía, La Colección al Detalle, intenta ofrecer un acercamiento a piezas concretas de la colección, de nuestras colecciones, a través de la mirada de diferentes especialistas vinculados a distintas disciplinas. Para la conferencia de hoy hemos invitado a Ignacio Somovilla, asturiano de Infiestu y residente en Barcelona. Es graduado en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona y en Derecho por la Universidad de Oviedo. Además de máster en Gestión Cultural por la Universidad del Oeste de Inglaterra de Bristol. Su principal ámbito profesional en la actualidad se relaciona con el mundo del jardín, donde ha desarrollado numerosos proyectos, tanto de creación como de investigación, además de liderar la planificación, diseño, organización y gestión de viajes y visitas a jardines, tanto en España como en el extranjero. Comisario también de exposiciones relacionadas con el mundo del jardín que hoy nos convoca. Ha escrito numerosos artículos sobre el mismo tema y es en la actualidad colaborador del programa de Radio Nacional El Ojo Crítico y coordinador del ciclo de Cine y Jardín que se celebra en la Filmoteca de Cataluña. Es precisamente esta vinculación con el mundo del jardín lo que motivó la invitación que le cursamos para participar en este ciclo, en el que el propio conferenciante eligió la obra de Juan Suárez Botas como tema para su conferencia. Cuando le invitamos había muchas posibilidades porque el paisaje, el jardín, está en los rincones, en las esquinas, en los documentos, en los cuadros. Bueno, aparece, es un género que ya desde fines de la Edad Media entra en el mundo del arte para mantenerse allí hasta ahora. Desde el museo además no podríamos estar más satisfechos con la elección de Nacho ya que el conjunto de cuadernos, dibujos y proyectos que el ilustrador Juan Botas legó a nuestro museo constituye una de nuestras colecciones que sentimos como más destacadas y cercanas tanto por la propia proyección internacional y la importancia de Juan como diseñador y como artista como por su estrecha vinculación con nuestra ciudad que es en la que se centra el museo. Ciudad a la que creció y a la que no dejó de regresar a lo largo de toda su vida. Ciudad que además está representada en sus interiores, los cafés, el pintura y bariloche aparecen en sus cuadernos representados de una manera muy efectiva. Y nada más, le dejamos por tanto con nuestro conferenciante y su aproximación a la obra de Botas a través del jardín. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias Satur y por supuesto muchísimas gracias al resto del personal del, no sé qué sé si es un departamento, una dirección general del mundo de los museos, las figuras de Lucía y de Camino, seguramente que me voy a dejar a alguien, pero bueno, muchísimas gracias a todos por, bueno, por haber confiado en, por haber encursado la invitación que yo, bueno, recogí encantado porque no hay cosa que más me gusta que encontrar jardines en los museos. En este caso fue bastante fácil porque yo llegué al Museo de Jovellanos, también estaba el Piñole como opción y en los dos había bastantes jardines, ¿no? Si vais a esas salas de ahí encontraréis esos paisajes de, bueno, creo que de jardines de Piñole que reflejan esos ambientes, bueno, muy burgueses y muy, yo siempre relaciono con la zona de Somío, debería estar por ahí más o menos. Pero cuando visitamos los almacenes, o bueno, donde están las oficinas, vi en unos cajones una etiqueta que decía Juan Botas. Y dije yo, uy, Juan Botas. Que yo, vamos, no le conocí, soy un poco más joven que él, pero sí que vi aquella famosa, para mí famosa exposición que organizó el Ayuntamiento de Gijón, una antológica sobre su figura, creo que en el 98, y tengo el catálogo y siempre me pareció una figura fascinante, ¿no? Solo conocía un poco esa obra. Luego me compré un cuaderno que encontré, que la familia había editado y que me pareció precioso y, bueno, tenía esos dos libros. Y ahora he de confesar que yo los cogí porque yo quería tocar, como antes, por supuesto, los cuadernos, digo yo. Qué ocasión más buena para poder realmente ver un poco la fuente directa de ese mundo, que, insisto, no conocía, pero podía intuir. Y a partir de esos cuadernos, que yo creo que fue como casi tocar la piedra roseta o algo así, porque era eso, era ver, bueno, los trazos, ver esos cuadernos que habían ido recogiendo muchísimos trozos de la vida de Juan. Y, pues nada, pues eso fue mi elección. Y al ir ojeándolos y curioseándolos, me di cuenta que aparecían muchos jardines, ¿no? Con lo cual me dije, ya está, ya tengo el enlace aquí, facilísimo. Jardines y Juan Botas. Y encima, ya para rematar un poco el origen, vi que en una de las obras aparecía, que ya veréis luego por donde lo enlazo, aparecía esa frase que me parecía que era preciosa. Era un jardín sonriente. Y, insisto, sin conocerle, me pareció que la vida de Juan fue de un jardín, de un jardín que sonrió, y fue una vida hedonista, fue una vida, creo que feliz. Bueno, no sé si quizás, bueno, voy un poco pasando de imágenes, que si no... Las imágenes que van a aparecer son en la gran mayoría de los cuadernos, que, por cierto, podéis ver algunos de ellos en una pequeña sala que está aquí en el primer piso. Os recomiendo, no sé si después de la conferencia igual se puede subir, quien esté interesado a echarles un vistazo. Las obras que voy a poner son... están sacadas de estos cuadernos. Y en ellos, bueno, como se pone, estos son los cuadernos, ¿no? Ahí estaban esos días que yo vine aquí al Museo Jovillanos y tuve ese inmenso placer de ir un poco sondeando, imaginando los lugares que el hábito y tránsito. Yo lo que voy a hacer va a ser un viaje personal, lleno de analogías de... Yo fui encontrando como numerosas referencias, que insisto, no sé si Juan conoció a todos estos artistas que voy a ir mencionando, pero a mí me gustaba imaginarme que los había conocido de una forma u otra, ¿no? Y que con ellos de alguna manera también había convivido. Y por eso insisto que es un viaje que no sé si luego ya veréis si las analogías, todas las relaciones que he ido haciendo, a ver si que os parecen, pero insisto que vienen desde la más absoluta subjetividad y, bueno, y desde mi mundo personal que se proyecta al mundo personal de Juan Botas. Aquí veis, bueno, ha ido crujiendo el mundo de los cuadernos, pues refleja viajes, encuentros con amigos, con familia... Cuando leo los nombres también me gustaba tener esa especie como de asepsia a la hora de acercarme porque no conozco a nadie. Entonces, bueno, solo cuando aparecía mamá me figuraba que era la madre, pero el resto eran nombres que para mí no... Igual algunos de los que estés aquí, que además sé que hay familia, igual lo reconocéis en algunos de estos cuadernos, pero para mí eso me parecía fascinante, no sé, ser una especie también de cirujano aséptico que se enfrentaba a algo, pero insisto, con muchísima emoción y muchísimo cariño. Como veis, los jardines van apareciendo. Los cuadernos de Juan son, bueno, cuadernos de bocetos, no hay nada que sea obra final, sino que, bueno, son apuntes, me imagino, muy rápidos, de situaciones en las cuales él observa y mira desde su privilegiada tal allá. Y, bueno, esto es un poco la imagen que utilizamos para la tarjeta y en la cual eso aparece descrito lo que, insisto, me imagino que tuvo que haber sido su casa en Nueva York, que la está jardinando y Pío, pues bueno, pues les ha echado una mano. Y entonces, en uno de los cuadernos ya encuentro una cita que es Glindenburg y os preguntaréis ¿qué es Glindenburg? Estas son las páginas en las cuales Juan habla de, me imagino, que un viaje que hizo al sur de Inglaterra, pues eso, el jardín, la terraza, los amigos y Glindenburg, para los que quizás no estéis muy familiarizados con el mundo de la ópera, bueno, pues ya os podéis dar un poco una idea porque es un sitio exquisito que los ingleses tienen muy a gala y os voy a poner un pequeño vídeo para que veáis lo que es. A ver si funciona. No, 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 no. Glindenburg está al sur de Inglaterra, muy cerca de Brighton y es un, bueno, muy famoso festival de ópera que se urbaniza en estas fechas que acabáis de ver y en la que los ingleses sacan su más absoluta quinta esencia. Hay que ir muy elegantemente vestidos, ya lo habéis visto, con smoking y con... y hay un entreacto en la ópera que dura hora y media para que la gente se haga un picnic, también algo muy inglés. Bueno, no sé, supongo que Juan, pues al menos estuvo cerca y muy cerca de este lugar hay otro lugar que me parece fascinante que está muy vinculado con un grupo de intelectuales y de artistas que son los Blomsbury. Yo les voy a poner un pequeño vídeo que creo que refleja perfectamente lo que es ese mundo del jardín, del jardín inglés. Aquí veréis como es el inicio de la obra, de la versión cinematográfica de la novela de Foster, Howard's End. En el inicio, Vanessa Redgrave se pasea en soledad por su jardín mientras su familia, luego a lo largo de la película iremos viendo que su familia es bastante impresentable, pero ella es una mujer íntegra y ella disfruta de su jardín en la tranquilidad del atardecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como veis, este mundo del jardín inglés que Foster también relató, bueno, supongo que conocéis todos a Foster, porque ha sido llevado al cine en numerosas ocasiones, pero quizás esta obra, Howard's End, sea la obra en la cual el jardín es un estado moral. En el libro y en la película aparecen diferentes casas con diferentes jardines, pero todas corresponden a un estado moral de su propietario. Desde el personaje que encarga Anthony Hopkins, que es un personaje, es un business mal despiadado y con poca moral, cuya casa tiene unos jardines bastante feos, a esta casa, en la cual hemos visto como Vanessa Redgrave pasea tranquilamente, apartada de su familia y está disfrutando en plenitud de ese jardín inglés. Entonces, Foster pertenece a un grupo que a mí, desde luego, me fascina y que quizás ahora está bastante de moda en nuestro contexto, que son los Blunsbury. Hay un personaje que seguramente todos conoceréis, que es Virginia Woolf, que seguramente es esta que está aquí. Luego está su hermana, Vanessa Bell, pero luego entre medias tenemos, bueno, aquí a Estes Foster, y luego tenemos, bueno, aquí en el cuadro aparece Lito de Stretchy, que también, bueno, es otro personaje también muy importante en el mundo literario británico, y un economista tan importante como es Keynes. Había muchos más, ¿no? Pero bueno, para hacerlo un poco corto. Estos personajes forjaron toda una forma de hacer y pensar en la Inglaterra de principios del siglo XX, que se apartaba bastante de la moral victoriana y de la albardiana, que era lo mismo, pero bueno, con el hijo, simplemente como heredero. La mujer que vemos aquí es Vanessa Bell, y esta es su casa, Charleston. Charleston está muy cerca de Glyndebourg, con lo cual a mí me gusta pensar que Juan seguramente, ojalá se haya acercado hasta este lugar, porque realmente es un lugar fantástico. Aquí era donde Vanessa Bell construyó su felicidad doméstica. Aquí vemos una obra de la casa, y es una casa relativamente sencilla, con un jardín también muy de la época, muy a la inglesa, que se apartaba de ese cierto formalismo que el mundo victoriano había impuesto en los jardines. Este es un jardín, bueno, veis, es un poco como desordenado, lleno de plantas, ahí podéis ver malvas, rosas, pionías. Esto es un poco, será un ejemplo de un jardín victoriano, veis, de una gran mansión neogótica, un jardín que de nuevo vuelve a ser muy formal, lleno de elementos escultóricos, pero evidentemente los Blosburys se apartaban de todo eso. Y aquí, bueno, os voy a mostrar algunas imágenes que Vanessa Bell y que un personaje que ahora os voy a hablar de él, que es Duncan Grant, que era su pareja. El interior está totalmente decorado por ellos, es un lugar que realmente visitarlo es trasladarte a ese mundo muy, bueno, un poco bohemio, pero a la vez muy confortable. Y ahora me voy a citar en Duncan Grant, que fue la pareja de Vanessa Bell, era también la pareja de Vanessa Bell, pero también era pareja de su novio con el que convivía. En el mundo de los Blosburys, todo esto que hoy en día incluso hasta nos puede parecer un poco moderno, eso era bastante habitual. Los tríos entre ellos y cómo se entrecruzaban las relaciones, no había ningún problema, todo estaba bien. Y Duncan Grant, mientras vivía con Vanessa Bell, también vivía con su novio David Barnett. Duncan Grant es un pintor que también, bueno, en su momento no fue muy valorizado o valorado, pero ahora realmente se ha puesto también muy de moda en el contexto británico. Él, bueno, pintaba estos interiores, seguramente muy relacionados con su mundo, pintaba los jardines que él veía, pero sobre todo pintaba hombres, que era lo que realmente le gustaba. Y aquí he ido haciendo una cierta analogía entre algunas obras de Duncan Grant y algunas obras de Juan. Bueno, no hará falta que os diga cuáles son las de Duncan Grant y las de Juan. Entonces, bueno, me parecía que algunas poses eran como muy parecidas, los bañistas de Duncan Grant, los bañistas de Juan, muchísimos retratos de los masculinos, que yo, bueno, cuando iba ojeando los cuadernos, enseguida encontraba, bueno, bastantes similitudes y parecidos. Bueno, bueno, algunos de estos retratos se vieron en aquella antológica y otros los fui encontrando, esto es otro retrato de Duncan Grant. Aquí de nuevo tenemos una obra de Juan. No sé, igual las analogías, igual me he ido un poco muy, no sé, me parecían, bueno, que había eso, que había como ciertas, bueno, muchísimas similitudes. Duncan Grant, en el momento en el que Juan pudo haber estado, estuvo en la zona, no era tampoco un pintor muy conocido, como lo es hoy en día, pero bueno, si tuvo la ocasión de acercarse hasta Charleston, que insisto, está como a casi a cuatro kilómetros caminando de Glindenburg, pues posiblemente pudo haber visto algunas de estas obras. Cerca de Charleston, estoy hablando más o menos del sur de Inglaterra, la zona de Brighton, que supongo que esa la tenéis bastante situada. Muy cerca de Charleston, la casa de Duncan Grant y Vanessa Bell, está la casa de su hermana, de Virginia Woolf. La casa se llama Monk's House, la casa del monje, bueno, porque fue de las antiguas dependencias que tenían relación con un antiguo periodo que existió. Al fondo del jardín podéis ver la iglesia y, de nuevo, la casa y el jardín de Virginia Woolf es una casa que está llena de simplicidad, en el buen sentido de la palabra, y el jardín se parece mucho al de Charleston. Bueno, pues veis, lleno de, pues en este caso podemos ver tulipanes, las rosas que trepan, el pequeño camino que va hasta el fondo del jardín y va hasta la cabaña, la cabaña donde Virginia Woolf escribía, bueno, donde escribió muchísimas más de sus obras que la han hecho tan famosa. Y no muy lejos de Monk's House está Sissinghurst. Esto está un poco más al norte, ¿no? Me imagino a Juan cogiéndose algún autobús o un coche yendo a visitar este jardín, que este jardín sí que es famoso, con lo cual seguramente estaba en cualquier guía o cualquier mapa de jardines que se hubiera cruzado. Sissinghurst es un jardín que realmente son casi unos 15 jardines, porque está dividido, está dividido lo que se llama, es un jardín de habitaciones, en el que cuando vas caminando vas entrando en un jardín totalmente diferente. Su creadora es este personaje que también es fascinante, que es Vita Sackville-West, que seguramente igual os ha llegado a vuestros oídos. Vita Sackville-West es otro personaje fascinante. Esta es su casa original, que se llama Noel, que también está en la zona, y es la casa que ella no pudo nunca heredar, la habitó, era la hija única y heredera de los Sackville, una familia aristocrática inglesa. Ella no lo puede heredar por la sencilla razón de que era mujer. Seguramente si habéis visto Downton Abbey, esa famosa serie inglesa, todo gira un poco sobre eso, ella no puede heredar, entonces tiene que casarse con un primo octavo, que es el que realmente hereda. Bueno, hay unas leyes en el mundo inglés, unidas a discusiones testamentarias, que solo permitían que el patrimonio de la familia pasara en la rama masculina. Vita, a pesar de que era, insisto, la única hija, nunca pudo heredar Noel, pero de esa pérdida nació una ganancia, que fue la creación de Sissinger. Aquí la vemos a Vita, ya de mayor, con su marido Harold Nicholson. Y aquí vemos algunas nuevas imágenes de ese jardín, que realmente es uno de los jardines icónicos de la modernidad del siglo XX. Aquí veis, bueno, este es el jardín que llaman amarillo, ¿no?, porque todas las flores tienen esas tonalidades naranjas, amarillas. En la avenida de los Tilos, de nuevo, otra vista del jardín. Vita Sackville West, aquí la veis con un aire un poco español, bueno, es que tenía una abuela que era española, era malagueña. Vita Sackville West fue la nieta de Pepita, Pepita Jiménez, que era una famosa bailadora de flamenco, que en el siglo XIX, bueno, pues dio giras con una trupe, imagino que de gitanos y bailadores, y en uno de esos lugares donde la aristocracia europea se reunía, se reunía, que creo que era Baden-Baden, el balneario, pues se encontró con un lord inglés que se llama Lord Sackville. Lord Sackville le hizo no una hija, sino que le hizo siete hijos, y bueno, ya Pepita la retiró cómodamente en Burdeos, en una fantástica villa, y Lord Sackville al final reconoció a todos estos hijos, que en principio eran ilegítimos. Bueno, pues la madre, una de esas hijas es la madre de Vita, y ella, bueno, Vita es escritora de jardines, aparte de haber creado este jardín, junto a su marido, mantuvo una columna sobre jardinería en un periódico inglés de Observer, y ella escribió mucho, y ahora también es un personaje que se está poniendo muy de moda, toda su literatura, y ella escribió una biografía sobre su abuela que se llama Pepita. Realmente es una historia muy curiosa, y en esta imagen sí que tiene ese aire un poco con ese sombrero medio cordobés, sí que nos da el aspecto de mujer del sur. Virginia Woolf recogió la experiencia de Vita en su famosa novela Orlando, que fue llevada al cine también por Sally Potter, y yo se voy a poner un trozo que a mí me fascina, que es cuando ella entra en el laberinto. Ahora si encuentro un rato, aquí está. Vaya. ¡Ajá! 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 En la película de Sally Potter, el personaje que encarna la figura de Vita Savile West, bueno, sabéis que es una historia de una mujer que no puede heredar su casa y para conseguirlo va cambiando de sexo con el paso de los tiempos. El personaje lo encarna la, bueno, hoy archiconocida actriz Tilda Swinton y Tilda Swinton nos lleva a otro personaje que también parece que es fascinante para entender ese mundo británico que es Derek Jarman. Derek Jarman quizás sea uno de los creadores más importantes, eso, como os he dicho, para entender ese mundo de la contracultura inglesa de los años 70s y 80s. De hecho, él empieza haciéndole el vídeo a los Sex Pistols, el vídeo musical, el de God Save the Queen, y después, bueno, él desarrolla su carrera sobre todo como director de cine. Aquí veis una jovencísima, una jovencísima Tilda Swinton, ella fue su gran musa y él realizó películas como, por ejemplo, Sebastián, que es una película rodada en latín, mucho antes que, como se llama, Kemel Gibson. Eduardo II, Blue, Blue es, creo que es su último film. Derek Jarman también, también se murió de sida y en este film, en esta película, es una hora y pico de una pantalla en azul, que era lo que él podía ver al final de su vida. Él siempre, bueno, trabajó dentro de los márgenes del cine experimental y creó otra pieza de videocreación que se llama El Jardín. Cuando Derek Jarman, bueno, enferma de sida, en los años 80, busca un lugar para, bueno, un poco para, no sé, para intentar pasar ese trance y crea uno de los jardines que me parece que son más emocionantes del siglo XX, que es el Prospect Cottage. Este lugar, veis el fondo, el fondo es una central nuclear. Esto está también en la zona y también me gusta imaginar cómo Juan pudo haber llegado hasta este lugar. Esto está en Dangeness, en el condado de Kent y, como os he dicho, lo que veis al fondo es la central nuclear de Dangeness. El paisaje realmente es un paisaje, bueno, un poco desolado, porque es un paisaje barrido por el viento y la playa son, veis estas piedrecitas, el paisaje es un continuo, no sabes dónde empieza la playa, dónde comienza la orilla, los caminos son todos piedrecitas. En este lugar, Derek Jarman, en estas dos pequeñas casitas de pescadores, el que crea un jardín que realmente es un jardín emocionante, es un jardín terapéutico. En sus diarios, que además ahora se han publicado en castellano recientemente, cuenta como esos años en los cuales él se está muriendo de sida, son los más duros de su vida, pero a la vez los más felices, porque está haciendo este jardín. En él, bueno, está lleno de, bueno, aquí ves a Derek Jarman haciendo de jardinero, recogía de las orillas, bueno, pues el típico, cuando vas paseando, palitos, pues trozos de metal, trozos de vidrio redondeados por el efecto de las olas, y va creando esta composición, bueno, que es muy, un poco anártica, pero insisto que las imágenes que se pueden encontrar son realmente de un jardín de una gran belleza y se le considera, bueno, curiosamente uno de los grandes jardineros de finales del siglo XX. Bueno, aquí veis otra imagen en la cual, lleno de traviesas, insisto, de desechos que el mar le iba devolviendo, y va creando este paisaje, bueno. Un poco más al norte, en el centro de Londres, nos encontramos con Holland Park. Aquí de nuevo vemos otras de las imágenes que aparecen en los cuadernos, en la cual, bueno, pues vemos a dos personajes descansando, como los ingleses saben hacerlo muy bien en los parques. Es una imagen del Holland Park, me imagino que en un fin de semana, y para los que quizás no lo conozcáis, el Holland Park está muy cerca de Kensington Gardens, el High Park, es un pequeño jardín. Aquí veis otra imagen de Juan, el original, Holland Park, y el nombre de este parque, es un parque público, viene de esta mansión, que esa era Holland House. Solo queda esto, en la Segunda Guerra Mundial fue bombardeada, y solo, bueno, veis que solo queda lo que es la parte inferior de esta gran casa, pero el lugar está lleno de, bueno, insisto, está muy en el centro de Londres, y está lleno de referentes que me parecen que son fascinantes, ¿no? Por ejemplo, aquí veis esas típicas placas azules que se colocan en las fachadas de las casas donde vivió gente, gente de referencia, y en este viaje con Juan por Holland Park, seguramente vio esta placa, y vio estos seis artistas, ¿no? Charles Ricketts, Charles Shannon, eran pareja, luego encontramos a Glyne Philpott, Vivian Formes, y ahora fijaros en lo curioso de sus fechas de nacimiento, pero en las fechas de su muerte, murieron el mismo año. Bueno, aquí veis a los Charles, aquí veis una obra de Vivian Formes, retratado por el que era su pareja, Glyne Philpott. Glyne Philpott ahora también es un artista que se está también, bueno, poniendo muy, bueno, rescatándose de un olvido en el que había caído. Y aquí veis también, bueno, otra de las obras de Charles. Os comentaba que la fecha de su muerte era la misma, porque, bueno, Glyne Philpott se murió, y a la semana siguiente su pareja se suicidó, bueno, desesperado, me imagino, por la pérdida del que había sido su compañero. Otro lugar que bordea Holland Park es la casa de Lord Lighton. Lord Lighton es un pintor del XIX, aquí vemos el jardín de su casa, que tuvo muchísimo éxito en ese momento. Un interior de la casa, un interior neomorisco, fascinante. Quizás esta obra os pueda notar conocida, quizás, bueno, se convirtió en póster, con lo cual fue muy reproducida en un momento de su historia. Es un pintor que más o menos podríamos encuadrarlo dentro del mundo de los perrafaelitas. Tiene estas escenas siempre pastorales, muy relacionadas con la antigüedad. Siempre eso, siempre hablaba de personajes históricos. También es escultor. Esta es una obra muy famosa que está en la Tate. Y en ese Londres del Holland Park, aquí ya dejamos a Lord Lighton, que nos aseguramos que Juan seguramente habría ido a su casa museo, porque se visita, se puede visitar, y habrá conocido su obra. En este Londres vibrante de los años 60's, hay un personaje que también fascinante. Y aquí nos vamos a, nos trasladamos a las tres S's, que... Hockney buscó, huyendo de la Inglaterra, aburrida, medio victoriana, sin sol. Bueno, pues el Sun and Sex se lo fue a buscar a Estados Unidos, sobre todo a California. Hockney, bueno, es un pintor que quizás tampoco necesita mucha presentación, pero sus obras de piscinas son también archiconocidas. y conocidas, ese mundo pop, aparentemente como frívolo y superficial. Bueno, esta es de la primera época de Hockney. Y aquí de nuevo, bueno, yo empecé a encontrar numerosas analogías entre lo que era la obra de David Hockney y la de Juan Botas. De nuevo voy a hacer ahí un poco un machimbrado entre una cosa y otra. Pero creo que, bueno, una parte de ese mundo hedonístico, muy relacionado a eso con las vacaciones, las piscinas, pues aparecía constantemente en la obra de Hockney y en la obra de Botas. Aquí esto es una vista de Marruecos, del jardín de Majorel, el jardín que hizo Yves Saint-Logain en Marraqués. Y aquí aparece, bueno, pues algún viaje que Juan realizó al norte de África. De nuevo aparecen esas fuentes de inspiración árabe. Y bueno, pues voy intercalando estas imágenes que constantemente me iban llevando de un lugar a otro, de ese mundo del jardín, ese mundo hipercolorido que Hockney utiliza en sus composiciones. Esto es de la época californiana, de los años ochentas y noventas. Y esto es Juan Botas. Y claro, aquí es cuando, bueno, aquí habla de, retrata a su madre. Hockney retrata también constantemente a su madre de una forma además bellísima, en diferentes posiciones. Aquí está adormitando en una terraza. Es un personaje que, bueno, que genera muchísima, bueno, a mí me genera muchísima ternura, porque siempre se relaciona con la madre que me parece que Juan podía tener. Hockney también ilustró libros. Y aquí tenemos las ilustraciones para los poemas de Constantino Cavafis. Es una edición que casi no se encuentra. Bueno, no se encuentra. Es rarísimo poder hallarla en alguna librería, incluso de anticuario. Y esas obras de Hockney a mí constantemente me iban recordando a muchísimas de esos cuadernos que yo iba encontrando de Juan. Aquí he hecho un poco de trampa, porque realmente lo que viene ahora no estaba en los cuadernos, pero bueno, me digo yo, bueno, un poco de licencia seguramente me podré tomar. Hockney también diseñó muchísimos decorados para ópera y para teatro, que a mí me recordaban a algunos de los famosos decorados que él hizo para la MTV. Sin más, tampoco quiero decir, no quiero decir que estén inspirados, pero bueno, yo iba encontrando, como os he dicho, esas relaciones. Y claro, hablar de los jardines y hablar de Juan, y hablar de Nueva York, pues es casi como imposible. Aquí vemos de nuevo, muy parecida a esos dibujos en el Holland Park, pues vemos el Central Park de Nueva York. El Central Park es el paradigma del parque urbano contemporáneo. Esto es una vista casi vertiginosa. Y aquí podemos ver un trocito del Central Park que se va flotando por el río Hudson. Y aquí voy a hablar de un personaje que yo, desde luego, he encontrado en este camino de analogías con Juan, que es... ahora os contaré lo que es esto, ¿eh? Pero esto es una obra de Robert Smithson, el artista americano de Land Art, pero ejecutado por una mujer... Bueno, aquí veis otra obra de Land Art, que es la espiral Yeti, a orillas del lago Utah. Y esta mujer es Diana Balmori. Diana Balmori, no sé si la conocéis, pero es una mujer jijonesa. Ella nació en Gijón, pero bueno, rápidamente se tuvo que exiliar con la guerra civil y la posguerra. Y la posguerra española. Ella recaló a Argentina, se casó allí y luego se trasladó a Nueva York. Ella es una de las paisajistas más reputadas del último tercio del siglo XX, del final del siglo XX y de principios del XXI. Digo trabajó porque se murió hace cuatro o cinco años. Y me gustaría, no sé si alguien la conoce, que me digáis si en Gijón queda en memoria de ella o qué ocurrió con su obra. Bueno, estoy mostrándoles algunas de las obras que hizo Diana Balmori y también me gusta imaginármela. No sé, que algún día se encontró con Juan en el Central Park y empezó a hablar y dije, no, pues yo también soy de Gijón. O fui, yo fui de Gijón. Bueno, aquí hay una de las obras que es la conversión de una antigua vía del tren, que había sido un antiguo canal, pues en un parque, muy al estilo del famoso High Line que hay hoy en día. Y ella hizo junto a su marido. Su marido es el famoso César Peli, el arquitecto, ¿no? Aquí veis el, esto es Bilbao, el cursor, no sé dónde está, bueno. Vale, aquí veis, esto es, aquí veis el Wenheim. Esto es una imagen de antes de, bueno, aquí se está construyendo el Wenheim. Y aquí toda esta zona es la famosa orilla del río, de la ría. Y aquí veis cómo ya jardina todo esto. Bueno, César Peli construye ese rascacielos. Ella escribió, escribió muchísimo, pero me gustaría centrarme más en los proyectos que ya, que cabalgaban, sobre todo, la parte artística. Aquí veis unas islas flotantes, que ahí veo, son islas que depuran el agua. Bueno, toda esta, aquí veis el esquema donde explica cómo los, cómo todas esas plantas lo que hacen es, regeneran el agua, lo van limpiando y funcionan eso como pequeñas islitas flotantes que pueden ser colocadas en numerosos sitios. La parte menos comercial, por llamarlo de alguna forma, de Diana Balmori es fascinante. Ella participa en el Festival de Jardines que se celebra en Canadá, en los Redford Gardens, con obras, bueno, a mí me parece que todo este mundo de la ilusión óptica que ella genera, simplemente, claro, ella en el fondo tiene mucha relación con la arquitectura y vemos cómo esta obra es un jardín arquitectónico, en definitiva. Esto fue también una instalación efímera que realizó para un festival de jardines que desgraciadamente ha desaparecido, que es el Festival de Bilbao, que ya hace años que no se celebra. Pero ella lo que hace, le corta la dureza a esas escaleras colocándole esos jardines, bueno, insisto que eran temporales, han desaparecido ya. Pero un proyecto que a mí me fascina de ella, y lo hizo con Margaret Morton, fue la documentación de los jardines, y los entrecomillo, pero los entrecomillo con gran respeto, que realizaban las personas sin techo y sin hogar en Nueva York. Yo creo que ella tiene esa sensibilidad para ver y observar ese mundo del jardín hasta los lugares más insospechados, ¿no? Pero es el libro donde documenta todos estos lugares, realmente es fascinante, porque ver cómo esa pulsión, esa necesidad por tener un jardín, insisto, un jardín puede ser media maceta, media maceta hecha con media lata, que alguien que vive en la calle es capaz de crear y es capaz de mantener y de regar. Ejemplos de jardines un poco, bueno, excéntricos, que se salen de la idea habitual del jardín, hay muchísimos, pero ese trabajo que ella realiza me parece que realmente es fascinante y es fascinante y muy interesante. Volvemos de nuevo a este trozo del Central Park que navega por el río Hudson. Entre sus múltiples proyectos que, insisto, se apartaban más de la parte comercial y navegaban sin ningún complejo en lo artístico, es, como sabéis, Robert Smithson se murió de un accidente de tráfico, lo cual murió muy joven y no pudo ejecutar la gran parte de sus proyectos y uno de ellos era trasladar una abstracción del Central Park y llevarlo por ahí flotando por el río. Bueno, pues Diana lo hizo, bueno, recreando ese proyecto que nunca se había ejecutado de Smithson. Otro proyecto que a mí me parece fascinante es el famoso campo de pararrayos. Esto es una obra de Walter de María, otro de los grandes artistas de Land Art y él lo que hizo, colocó una serie de varas de metal en un, creo que esto está en Arizona, si no recuerdo mal, los colocó, creo que hay mil estacas de metal en una zona de gran concentración de tormentas y, bueno, podéis imaginaros el espectáculo que se produce cuando hay tormentas porque, bueno, los paisajes de pararrayos que se producen en este cielo son fascinantes. Volvemos al Central Park donde hemos dejado a Juan y a sus amigos disfrutando de una tarde de domingo. Lo que vemos aquí es algo más que hierba, ¿no? A veces siempre me gusta pensar, imaginar y cuando reposamos en algún lado, debajo de nuestros pies o, en este caso, de nuestros cuerpos, lo que subyacen son ideas. Nos preguntaríamos, ¿nos parece un poco extraño que en plena vorágine del capitalismo en Nueva York, que además estaba creciendo de una forma salvaje, hubieran dejado este espacio tan grande sin construir? Qué raro, ¿no? Porque este jardín, este parque, se crea, se idea en 1850, en mediados del XIX, sino bueno en el 73. Bueno, este mundo capitalista salvaje dejó este espacio para, como pulmón verde de la ciudad, gracias a unos personajes que son fundamentales a entender y que habían existido con un poco de, bueno, en mediados del XIX, y que habían ido creando toda una serie de ideas y de conciencia que dieron lugar a casos como el Central Park. Uno de ellos es Emerson, con su famoso ensayo que se llama Naturaleza. Otro es, por supuesto, el archiconocido Zoró, que a más horas también está súper de moda y se traduce constantemente, ¿no? Autor de obras como el Walden o el, o como se llama, o el Tiempo en la Cabaña. Otro personaje que también es fundamental para entender este mundo es Whitman, con sus famosas hojas de hierba. O, bueno, todos estos, estos tres personajes que acabo de citar tiene mucha relación con la costa oeste, norte-sur, la este, no es la de Boston, norte-sur, este, con la costa este de Estados Unidos. Ese Estados Unidos que se estaba creando, ¿no? Los trece famosos estados estaban llenos de puritanos, pero puritanos en el sentido de la palabra, porque eran personas íntegras, estrictas de moral, pero que, por ejemplo, eran anti-esclavistas, antes que nadie lo fuera, y luchaban por ello. Eran ecologistas, antes que nadie fuera ecologista, eran amantes de la desobediencia civil, antes que nadie lo fuera, con lo cual, Emerson, con su ensayo, Zoró, Whitman, de un personaje que es adorable, que es Emily Dickinson, la gran poeta americana, y sus famosos herbarios, sus paseos, su vida recluida, forjaron esta mentalidad que permite que aparezca el Central Park. Por eso, eso, cuando, acordaos, cuando os echéis en el Central Park, estáis sobre un mundo de ideas que realmente es fascinante, ¿no? Estáis sobre Dickinson, Whitman, Emerson, Zoró, a ver si cuando vayáis a la Parque Sabre en la Católica, a ver qué, a ver, ya me diréis sobre qué os echáis. Hombre, espero que sobre algo, algo de chicha allá debajo, ¿no? Bueno, pues esta es la casa de Emily Dickinson, que, bueno, no os tampoco contaré mucho, porque creo que se me está acabando el tiempo, pero es también otro personaje fascinante, ¿no? Su poesía es, bueno, era un poco raruca ella, pero, bueno, creo que también merece mucho la pena conocerla. Y hemos dejado a Juan echado sobre ese mundo fascinante de ideas en el Central Park y volvemos de nuevo para irnos de viaje con él, ¿no? Más que Tangier, tendría que haber puesto Marruecos, pero, bueno, al final me quedé con Tangier. Y de nuevo aquí nos vamos a un lugar que es el... Bueno, son diferentes lugares de Marruecos, pero sobre todo es Tangier y el Hotel El Minsat, que es un hotel mítico, porque ahí fue donde... Bueno, es un hotel de los años 20, que estuvo muy de moda en los años 50, y aquí veis como él fue retratando diferentes... No solo de Tangier, sino de Fez, de Ashila, en ese viaje que nos imaginamos, en ese viaje feliz. Lógicamente, Juan no conoció a toda la generación de los años 50, que convirtió a Tangier en un lugar muy... Bueno, un puerto franco y un lugar que se puso muy de moda. Pues aquí veis... Bueno, aquí veis a Truman Capote, que es este personaje que está aquí, y aquí veis a Paul Bowles y a su mujer, a Jane Bowles. Paul Bowles, bueno, fue casi como un pilar de esa sociedad americana que se trasladó a Tangier en los años 50, y que no solamente conoció a intelectuales, como los Beat, aquí veis a Burroughs, de nuevo a Paul Bowles en el medio, sino que también atrajo a personajes tan fascinantes como era Barbara Hatton, la millonaria americana, pero luego también ahí va la Elizabeth Taylor, y ahí va, por supuesto, Forbes, y todos estos construyeron un Tangier cincuentero, muy cosmopolita, que circulaba casi siempre. El punto de encuentro era el Hotel Minsap, que Juan también redactó admirablemente. Curiosamente, Tangier se ha vuelto otra vez a poner de moda, y hay ahora un personaje que es... Bueno, aquí veis algunas imágenes más desde el Hotel Minsap, de nuevo con ese mundo. En este nuevo resurgir de Tangier, aquí aparece el autor italiano que se llama Humberto Pasti, que ha escrito varios libros que, bueno, igual conocéis, ¿no?, como uno que se llama Jardines o no, por ejemplo, y Humberto Pasti, bueno, es un italiano que vive en Milán, pero tiene también casa... Bueno, tiene un proyecto... Tiene casa en Tangier, aquí veis algunos de sus interiores, y tiene un proyecto a las afueras, unos 80 kilómetros, que está construyendo un jardín, aquí veis estas imágenes, donde, bueno, donde da como empleo a la población, y realmente es un lugar, bueno, es un proyecto muy interesante que tiene que ver con este mundo ajardinado. Y yo con este... con esta vuelta, con este viaje, que ya nos acercamos a nuestro país, pues me gustaría eso, me gustaría dejar de nuevo a Juan, pues disfrutando de ese té marroquí, he rodado siempre de chicos guapos, con un jardín siempre presente, y voy a ver si esto funciona. Era un jardín sonriente, era una tranquila fuente de cristal, era, a su guardia asomada, una rosa inmaculada de un rosal. Era un viejo jardinero que cuidaba con esmero del vergel, y era la rosa un tesoro de más quilates que el oro para él. A la orilla de la fuente un caballero pasó, y la rosa dulcemente de su tallo se paró, y al notar el jardinero que faltaba en el rosal, cantaba así planidero, receloso de su mano. El poema sigue, pero bueno, lo hemos hecho un poquito corto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.